Hola, muy buenos días. Es un placer saludarles y decirles que hoy iniciamos la unidad número 1, que tiene por título Fundamentos Teóricos de la Evaluación. En dicha unidad usted va a encontrar las bases teóricas que justificarán la práctica evaluativa. Es importante conocer el marco teórico para justificar los procedimientos adecuados de la evaluación. Quiero mencionarles a todos ustedes que hay varias competencias de desarrollar, pero voy a especificar dos. Nosotros pretendemos, mediante este curso y específicamente en esta unidad, que usted valore la importancia y la tendencia de la evaluación en el ámbito educativo. Y la segunda competencia que quiero que tengan siempre presente es que puedan ustedes comprender el impacto de la evaluación en el mejoramiento de los procesos educativos. Antes de presentarle un marco general de lo que representará la unidad número 1, quiero formularle una pregunta para la reflexión. ¿Crees que es posible desarrollar un proceso evaluativo sin tener claro su concepto y propósito? Pregunto, ¿crees que es posible desarrollar un proceso evaluativo sin tener claro su concepto y propósito? Si esta pregunta la contesta afirmativamente, tendrías que creer que es posible hacer un buen pan sin tener claro qué es un pan y para qué sirve. Los temas que vamos a desarrollar son los siguientes. Vamos a tratar el asunto de la importancia de la evaluación. Es impensable un proceso de enseñanza-aprendizaje sin considerar la evaluación como parte del mismo. Cuando Antana Mocus fue alcalde de la ciudad de Bogotá en el año 2001, su Secretaría de Educación emitió un concepto y a la vez también presentó la importancia de la evaluación en ese entonces, que me gustaría que pudieras verla y escucharla. La evaluación permite, según Mocus, revisar conceptos, unificar criterios, acordar con correcciones de prácticas deficientes y reportar las exitosas, tomar decisiones, priorizar acciones, redireccionar procesos, ofrecer información a los docentes sobre los avances y dificultades de sus estudiantes y a la vez servir de guía a los estudiantes y a sus familiares sobre el desarrollo de su aprendizaje. Como ustedes pueden notar, la importancia de la evaluación es grande y ustedes pueden observar también todas las dimensiones que ésta afecta de manera positiva. Vamos en este momento a intentar hacer unas aproximaciones conceptuales de este término. En el año 2008, el Ministerio de Educación Nacional lanzó un programa anual sobre evaluación, donde invitaron a la comunidad educativa de ese entonces para diseñar aspectos relacionados con la evaluación en nuestro país y ellos colocaron como eslogan Evaluar es Valorar Evaluar es Valorar ¿Qué es valorar? Según el diccionario de la Real Academia Española, año 2001 define evaluar como señalar el valor de algo estimar, apreciar, calcular el valor de algo estimar los conocimientos, actitudes y rendimiento de los alumnos ¿Por qué es tan importante este término? La valoración porque cuando se menciona la palabra valorar estamos dando una connotación positiva de la evaluación cuando el docente evalúa realmente está valorando está estimando, está apreciando los esfuerzos de su estudiante La evaluación como valoración retoma su importancia y utilidad cuando ésta satisface necesidades reales en los individuos y le proporciona bienestar o deleite pero en la vida práctica encontramos una realidad totalmente diferente la evaluación muchas veces no satisface esas necesidades reales en los educando y mucho menos proporcionar bienestar o deleite hagamos algo de historia y quizás no es tan historia patria quizás es algo muy reciente y podemos también ser agentes de los cuales estaremos nosotros por así decirlo desarrollando una evaluación tradicional basada en una educación tradicional en el año 2004 Perea dice que desde la perspectiva del sistema tradicional de la enseñanza la evaluación la evaluación viene a constituirse en un elemento de la última etapa del proceso didáctico en la que se trata de determinar la naturaleza de los resultados comparado con los objetivos que se habían fijado explico para la educación tradicional la evaluación es parte del proceso didáctico como lo podemos nosotros ver en esta diapositiva es parte del proceso didáctico pero es la última etapa de este proceso donde los resultados que el estudiante obtiene son comparados con los objetivos que habían sido trazados y así definir la naturaleza de los resultados esto es la manera como la educación tradicional ha convertido la evaluación como última parte del proceso y no parte del proceso formativo de enseñanza aprendizaje en el decreto 1290 del artículo primero este decreto 1290 del 2009 que emitió el Ministerio de Educación Nacional pudieron ellos conceptualizar la evaluación bajo estos términos la evaluación es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes aquí podemos nosotros observar varios elementos importantes primero la evaluación es reconocido como un proceso y este proceso es permanente cuando la evaluación se torna un proceso permanente estaríamos hablando nosotros de una evaluación formativa y cuyo objetivo es valorar el desempeño del estudiante la evaluación es un proceso y no un suceso la evaluación siempre será un medio y nunca un fin dentro de esta unidad también ustedes van a desarrollar y conocer unos principios de la evaluación los principios son normas universalmente aceptadas que orientan la conducta pues bien los principios de la evaluación que orientan su práctica y voy a mencionar algunas son varias las que el material de la primera unidad expresa son las siguientes forma parte del proceso didáctico como lo hemos mencionado no es la última parte del proceso didáctico es un medio y nunca un fin es un proceso continuo de valoración para que este sea una evaluación de carácter formativo y debe fundamentarse unos criterios todos estos principios son desarrollados entre la unidad cosa que ustedes mismos van a constatar mediante su estudio también van a encontrar dentro de esta unidad la estructura de la evaluación la evaluación como proceso sistemático tiene una estructura básica aquí ustedes pueden observar en este gráfico la evaluación como proceso sistemático como proceso sistemático encontramos que lo componen tres fases que están articuladas entre sí la primera fase es la obtención de información la segunda fase es la formulación de juicios y la tercera la toma de decisiones este material también va a presentar a ustedes cada una de las razones que se presentan en cuanto a las fases también van a encontrar la diferencia entre medición calificación y evaluación aunque las tres comparten el mismo campo semántico pero hay diferencias muy notables entre una y la otra justamente donde la medición y la calificación no alcanza la evaluación educativa presenta un hall completamente diferente y formativo también van a encontrar ustedes las características de la evaluación y quiero mencionarles que estas características que están viendo ustedes dentro de este video nos mostrarán las particularidades que identifica una evaluación efectiva y eficiente con una evaluación no pensada las características son las siguientes la evaluación es integral integrada integradora continua criterial negociada o participativa y la formativa también van a trazar dentro de este estudio una identificación de los tipos de evaluación de acuerdo con Casanova citado por Castillo y Cabrerizo que es el libro texto que ya fue citado en el video introductorio él presenta los siguientes tipos de evaluación según el momento de aplicación y esta hace referencia la evaluación inicial procesual y la final también nos menciona según su finalidad esta evaluación es aquella que se hace con carácter diagnóstico o la evaluación formativa o la evaluación sumativa el tercer tipo de evaluación según Casanova es según su extensión son dos las que van a ustedes a estudiar la parcial y la global según el origen de los agentes evaluadores este tipo de evaluación es más conocida dentro del medio se refiere a agentes de acuerdo donde proceden es decir evaluadores internos o evaluadores externos según sus agentes también este tipo de evaluación es conocida en el medio y son particularmente la hetero evaluación la auto evaluación y la coevaluación quiero mencionarle que esta unidad va a ser mucho hincapié una evaluación que generalmente no se aplica en el medio y es la auto evaluación y por último el tipo de evaluación que presenta Casanova según su normotipo allí hay dos subtipos nos referimos a la evaluación según la norma y la evaluación criterial quiero pues desearles a todos ustedes éxitos en su desarrollo académico y que tengan muchas oportunidades de crecer intelectual y profesionalmente